¡Hey! ¿Qué pasa peña? Siete cajas es un peliculón como la copa de un pino. En ella vamos a encontrar persecuciones a pie al más puro estilo coreano, locaciones dificilísimas donde grabar, un montón de cuidado en las cámaras y en los planos que utiliza, mucha acción y suspense, y sobre todo, una historia emocionante de esas que tienen mucho jugo del que da para pensar. Realmente de esta cinta me llamaron muchas cosas la atención, pero una de las que más me voló la cabeza es que es una peli paraguaya. Y cuando me di cuenta me paré en seco y me dije ¿Cuántas pelis paraguayas has visto? Pues pocas. Y en ese momento, se me iluminó la bombilla. Debería de dedicar un vídeo a siete cajas y al cine paraguayo. Y es que el tema promete. Para empezar, la historia del cine en este país es de lo más particular. Y esto lo digo porque ha tenido unos ritmos de producción muy extraños. Mirad, Paraguay tuvo su primer contacto con el séptimo arte en el año 1900 aproximadamente cuando se realizó su primera proyección. Y esto es más o menos al mismo tiempo que en el resto de países de su alrededor. Después de eso, tendremos que esperar hasta 1978 para que se estrene la primera película paraguaya ya producida íntegramente con dinero del país y grabada en 35 milímetros. Y esto es algo paradigmático porque estoy casi seguro que junto a la música, el cine ha sido el arte más trascendente de todo el siglo XX. Entonces, ¿cómo es posible que sea uno de los últimos países del mundo en tener una producción propia? Pero si no está en África. A ver, vayamos por partes. Aunque hayamos tenido que esperar hasta el 78 para ver una película de ficción totalmente paraguaya, es cierto que ya desde los años 30 hicieron documentales como En el infierno del Chaco, donde se recoge por primera vez en la historia sonidos paraguayos. Y también en esos mismos años 30 intentó hacer la primera coproducción con Argentina titulada Paraguay, tierra de promisión. Lo malo es que nunca llegó a terminarse, así que la primera coproducción podemos decir que llegó en el año 1955, también de la mano de Argentina y bajo el nombre de Codicia. Aunque bueno, todo esto aún no responde a la pregunta de por qué Paraguay se secó tanto con su producción cinéfila. Eso sí, me parecía interesantísimo mencionaros algunos de sus primeros títulos. En fin, al lío. Creo que su primera producción autóctona, que está realizada en el 78 y titulada Cerro Cora, tiene algunas de las claves para entender por qué Paraguay ha tenido ese estancamiento social y cultural. Y esto es curioso porque la película gira en torno a unos acontecimientos que ocurrieron entre el año 1864 y 1870. Se trata de la Guerra de la Triple Alianza, que enfrentó a Paraguay contra el Imperio de Brasil, Uruguay y Argentina. Os podéis imaginar las conclusiones. Para empezar, Paraguay perdió la guerra y para continuar, perdió casi el 90% de su población masculina adulta. Y ¿sabéis cómo se traduce eso? Pues que la reconstrucción del país va a ser muy lenta. Total, que a Paraguay le ha costado mucho levantar la cabeza. Aparte, no se ha centrado en invertir en cultura. Mirad, hasta el año 2015 no desarrollaron una ley del cine para invertir en nuevos talentos. Ni tampoco tenían un porcentaje de taquilla destinado a nuevas producciones. De hecho, ahora se está empezando a tejer todo ese entramado. Por eso, a día de hoy se caracteriza por tener una producción muy residual. Podría deciros que es la otra cara de la moneda del cine indio, nigeriano o hongkones que se produce como churros. En Paraguay no es así. Pero ojo familia, que el poco cine paraguayo que ha llegado a mis retinas me ha sorprendido muchísimo. Me cuesta comprender cómo sin apenas experiencia, ni tradición, ni profesionales de toda la vida, esté realizando un cine de tan altísimo nivel. Ya sabéis que a mí no me gusta exagerar en mis vídeos, así que si os digo que 7 cajas es un peliculón como pocos se han realizado en la última década, es porque lo es. Se rodó en el año 2012 y allí, en Paraguay, fue un exitazo. Consiguió reunir a 270.000 espectadores, aunque seguro que alguno piensa, vaya miseria. Pero en un estado con solo 6 millones de habitantes y teniendo en cuenta que Titanic era el mayor éxito con 150.000 espectadores, podemos decir que realmente lo crujió. El argumento gira en torno a Víctor, un carretillero joven que trabaja en el mercado 4 y que siente una gran atracción hacia el mundo audiovisual. Y aquí debo de hacer una parada obligatoria, ese mercado es uno de los lugares más emblemáticos de toda Asunción. Se construyó en 1942, así que lleva en activo casi 80 años y durante este tiempo ha crecido tanto que ahora se expande por 4 barrios, teniendo una dimensión aproximada de 350.000 metros cuadrados, o en medidas Discovery Channel, unos 60 campos de fútbol. En fin, que si frene aquí es para deciros que toda esta cinta se encuentra grabada en esa localización, y pensándolo fríamente, hacer eso es ultra difícil. ¿Y por qué? Porque los directores no cerraron el lugar para el rodaje, y por ahí pasan miles de personas todos los días con los riesgos e inconvenientes que eso supone. Para empezar, la gente que aparece es real, son personas haciendo sus rutinas y sus compras diarias. Eso quiere decir que la dirección no tenía el control de los extras. Pero sobre todo, lo que están haciendo es teñir de realidad el fondo de la película. Quitan del medio los decorados y la ficción, y dejan leer entre líneas un documento sobre la vida cotidiana de las personas. Bueno, volviendo a 7 cajas, la cinta arranca con Víctor totalmente empanado viendo algo en una televisión, y eso le hará perder un cliente que quiere transportar fruta. Mientras busca a otro, se cruza con su eruana, que le enseña un móvil de última generación que es capaz de capturar vídeo. Víctor, en cuanto lo ve, se obsesiona con conseguirlo, pero... No tendrá el dinero para pagarlo. Además, la vida de carretillero es bien difícil. Hay mucha competitividad y el entorno es bastante hostil. Y aquí creo que también deberíamos de detenernos durante un instante. La película, sin pretenderlo, realiza un muy buen retrato social de la gente que vive y trabaja en los mercados al aire libre. Por ejemplo, veremos las malas condiciones laborales en las cocinas y en la hostelería a través de una compañera de la hermana de Víctor, que durante parte del metraje se la verá trabajando cuando debería estar guardando reposo porque espera un hijo. Aparte, la película subraya la presión que ejercen los empresarios para que no abandonen sus puestos laborales. Y además recalca cómo algunos de estos negocios están en manos de asiáticos que ni siquiera conocen la lengua española. Así que os podéis imaginar el trato que tienen con sus empleados. Uff, que me vuelvo a despistar, aún no es momento del análisis, así que sigamos viendo de qué va a 7 cajas. Víctor quiere el celular, así que piensa la manera de conseguirlo rápido. Entonces recibe una propuesta de alguien que inspira muy poca confianza. La idea es transportar 7 cajas cuyo contenido desconoce a la otra punta del mercado. A cambio, recibirá 100 dólares, que es aproximadamente el precio del teléfono que él quiere. Para formalizar el pago, el tipo le entrega un billete de 100 dólares partido por la mitad y le dice que la otra mitad se la dará cuando esté hecho el encargo. A priori todo parece muy sencillo, además cuenta con la ayuda de su amiga Liz, una chica de la calle que es bastante espabilada. Y bueno, claro, os lo podéis imaginar, lo que parecía un trabajo sencillo para conseguir dinero fácil pronto se complica. En cuanto la carretilla salga a la calle van a empezar a ocurrir cosas que pondrán en peligro no solo la mercancía, sino la integridad física de los muchachos. Y bueno, no os voy a contar más del argumento para no romper la magia. Ah, y respirad tranquilos que toda esta historia que os he mencionado transcurre en los 10 primeros minutos de metraje, así que haceros una idea del ritmo frenético que lleva. Pasando a otro tema, una de las primeras cosas que me llamaron la atención fueron sus diálogos. Los personajes tienen una jerga muy de la calle donde se mezcla el español con el guaraní. Para quien no lo sepa, el guaraní es una lengua utilizada por los pueblos que habitaban América antes de la llegada de los españoles. Bueno, no todo América, solo en la zona del cono sur. Sea como fuere, esas gentes no poseían escritura, así que los jesuitas adoptaron sus sonidos al alfabeto latino. Uff, que surrealista tuvo que ser la creación de esos primeros diccionarios. ¿Os imagináis al cura de turno diciéndole al guaraní que no se pronuncia así, sino como en el diccionario de Fray Pepito? Ay, qué tiempos más absurdos. A día de hoy esa lengua es hablada por unas 12 millones de personas que se encuentran repartidas en cuatro países, Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia. Aunque algo que me llamó la atención más que toda la cantidad de gente que habla este idioma, es que apenas exista una vintena de películas donde aparezca gente practicándolo. Puede que me equivoque, pero por lo que he rastreado el primer largo con líneas de diálogo guaraní fue en 1958 y desde los 60 hasta principios del siglo XXI, las pelis que lo mostraron se cuentan con los dedos de una mano. Será a partir del año 2005, con la hamaca paraguaya, que empezaremos a ver más cine en este idioma. En siete cajas vemos una fusión del español y el guaraní en el guión, y pienso que ese es un punto positivo porque recoge un poco la idea del tercer cine de intentar perpetuar y difundir las lenguas indígenas de América Latina. De hecho esto me recuerda que tengo que hacer de una vez por todas el vídeo sobre la filosofía del tercer cine latinoamericano. Aparte de estar grabada teniendo en cuenta cómo se habla en la calle, me llamó la atención que prácticamente todos los actores eran gente amateur que nunca antes se había puesto delante de una cámara de cine. Y esto es una característica que veo que se repite en muchas de las grandes películas latinas de los últimos años. De hecho, en este canal, prácticamente todas de las que hemos hablado durante este mes cumplen esa condición. Si no, ojead la ficha técnica de Ciudad de Dios, Ya no estoy aquí o incluso de Amores Perros. En fin, que me parece un gran acierto que los papeles de la gente corriente lo interprete gente corriente, así no corremos el riesgo de que para cubrir el papel de un quinceañero pongan a un tipo con más barbas que Cristo. Por otro lado, en la película estará atente el tema de las nuevas tecnologías. Recordad que el motor que mueve a Víctor es conseguir un móvil con el que grabar, y creo que aquí se pone de manifiesto la idea que os he mencionado alguna vez sobre que estamos a punto de vivir un momento de fractura en el lenguaje audiovisual. Los móviles con sus cámaras de 108 megapíxeles van a democratizar el cine. Han puesto al alcance de nuestras manos herramientas muy ligeras y eficientes con las que hubiese soñado Kubrick o Tarkovsky. Vamos, que a lo que voy, que el cine es nuestro. Y dentro de poco veremos a gente que rompa con los estándares de la industria y con las formas de distribución, porque finalmente nos apoderaremos del cine como lo hicimos con la literatura. Esto que planteo lo refuerza un personaje cuando dice lo siguiente. No voy a meterme en la calidad de su película, pero indica cambios. Por cierto, el día 27 de junio es el Festival de Cortos de la Filmoteca Maldita y una condición es grabarlos con el móvil, principalmente para potenciar justo que se ponga en marcha todo este proceso. Así que no te lo pierdas y participa. Otra cosa que tengo que mencionar obligatoriamente es el tema de las carretillas. En torno a ellas también gira gran parte de lo que pasa y sobre ellas los directores añaden mucho simbolismo. No es igual la carretilla del protagonista que la de su enemigo. Una es de madera, frágil y hecha a mano y nos dice que Víctor tiene pocos recursos y la otra es de metal, que es frío, como el malo, y también es bastante dura. Lo mismo. Además viene de una fábrica y es más cara. Y esto pone sobre la mesa que tienen diferentes estatus. De hecho, uno tiene detrás un sindicato mafioso de carretilleros. Y bueno, ya dejando de lado su simbolismo no podía pasar por alto las carreras de carretillas. Eso sí que es dar una vuelta de tuerca a las persecuciones a pie que están popularizando en Corea. No, en serio, es encantadora. Y no solo por su ritmo, cada plano de esta película es una delicia. Para concluir, que esto no lo he mencionado, está dirigida por Juan Carlos Maneglia y por Ana Semborí, y aunque no lo parezca, es su ópera prima. Después realizaron otra titulada Los Buscadores, que es del año 2017. Para hacer este vídeo aproveché y me la vi, y la verdad es que también es buena. Trata sobre unos chicos que encuentran el mapa del tesoro de un abuelo de uno de ellos y se ponen a buscarlo. Dicho así, suena a típica película de aventura para niños, pero la verdad es que yo no la sentí así. De nuevo, está grabada con mucho mimo, poniendo hincapié en los detalles. Es tanto, que sin darte mucha cuenta se profundiza en las diferencias económicas entre grupos sociales, aunque realmente lo que atrapa es que está llena de acción y suspense. Además, se nota esa factura técnica, los tíos son buenos. Y ahora viene lo mejor, la pregunta del millón. ¿Por qué Siete Cajas, siendo un peliculón, no ha llegado tan lejos? Creo que porque respira demasiado a calle y a realidad. No hay actores guapos, no hay historias de malandros, simplemente es gente corriente, con rasgos indígenas, algo que creo que en algunos sitios no parece gustar tanto. Bueno, si lo interpreta el Guaperas de Bernal sí gusta, pero si se muestra un rollo indígena como en Ya no estoy aquí o en Siete Cajas, donde la marginalidad y el malandraje pasan a un segundo plano para mostrarnos formas de vida, cuidado. Habrá un sector rancio, conservador y elitista que reniegue de estos trabajos. Ya solo me falta lanzar un saludo a Eduardo, Antonio, Alberto, Gassan y Joel, que son los Patreons de YouTube y que por eso van a tener gatikers y más ventajas. Además, quiero mandar un saludo muy especial a Perriqueso. De hecho, si repites su nombre tres veces delante de un espejo, aparece Claudio Fracaso. Soy el feo, estás en la filmoteca maldita y por lo que dije arriba, el cine es nuestro.